Señor ministro, ¿le consta que hay partidos políticos en este Parlamento que reciben subvenciones públicas, por lo tanto, y que no cumplen con sus obligaciones fiscales? Gracias. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias. Que no cumplen totalmente, sí, ya no es un secreto. Lo ha revelado el propio grupo político a los medios de comunicación. No es un secreto y, por tanto, lo que se trata también es de insistir, por mi parte, en la ejemplaridad. Usted resalta que los partidos políticos reciben subvenciones públicas que han sido reducidas por este Gobierno, un 20% para el año 2012, otro 20% menos para el año 2013, pero aún así reciben financiación pública. Y, por tanto, yo pido a todos que, realmente, las formaciones políticas cumplan lo más fielmente posible todo lo que implica sus obligaciones tributarias. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, señor ministro, el problema es que la ley también prohíbe dar subvenciones a quienes no están al tanto de sus obligaciones fiscales. Y, por cierto, es algo que tiene que certificar su ministerio. Lo dice claramente, sin ninguna ambigüedad, la ley general de subvenciones en el artículo 13. Entonces, aquí nos encontramos ante una situación extraordinaria, porque ustedes, entonces, estarían incumpliendo la ley. Y, entonces, animar, por una parte, como no puede ser de otra manera, a los partidos a que cumplan sus obligaciones fiscales y, entre tanto, ignorar las consecuencias de no hacerlo, pues es un mensaje demoledor contra lo que tiene que ser el cumplimiento de las leyes y la igualdad de todos ante la ley. Entonces, una de dos, usted, por una parte, ha lanzado un mensaje que desprestigia todavía más a las instituciones políticas, a la sociedad, al decir que hay partidos políticos que no cumplen con sus obligaciones fiscales, pero eso, sin embargo, no tiene ninguna consecuencia, porque ustedes, por lo tanto, siguen dando subvenciones cuando la ley lo prohíbe expresamente. Entonces, una de dos, o usted, cuando dijo eso, no sabía en qué les estaba metiendo y nos engañó, y con un tipo de chascarrillo, pues para, en fin, dañar a un rival político, en realidad, a lo que estaba dañando era al conjunto del sistema democrático, o bien resulta que le da exactamente igual, porque ustedes no han hecho nada y siguen dando subvenciones públicas a un partido político de una manera completamente privilegiada si lo comparamos con el trato reservado a los particulares, una especie, digamos, de mini amnistía fiscal para partidos. Y esto no es tolerable, porque ustedes después protestan su partido de que algunos dicen que generalizamos la corrupción, cuando, en realidad, lo que están haciendo ustedes es instituir la excepción, instituir el incumplimiento de las leyes y dar a las instituciones políticas un trato que, desde luego, se prohíba a los ciudadanos corrientes, a las empresas y, en fin, en general, a cualquier tipo de entidad jurídica. Gracias. Lo chistoso lo añade usted. Yo lo he hecho en referencias en esta Cámara es a la obligación que tenemos todos, y especialmente las formaciones políticas, y especialmente quienes representamos a la soberanía popular. Gracias. Gracias.